Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Fishing the Island En el día de hoy vamos a estar haciendo un par de cosas bien interesantes Pero antes de comenzar con el video Yo quiero dejarles saber de que, bueno, no sé si ustedes notaron Hace tiempo yo no me pongo mi gorrita negra con el parcho de cuero de Fishing the Island La razón es que cuando estaba con el Capitán Clary Uno de esos días pescando sábalos allá en la Laguna San José Resulta que el viento, bueno, realmente no fue culpa del viento Fue culpa mía que no me vire la gorra o no la aseguré Salió a volar y se hundió en las profundidades de la Laguna de San José Y la perdí, entonces pues nada, yo no tenía más ninguna Se vendieron bien rápido, así que pues nada, yo dije pues ni modo Tan pronto me lleguen gorras nuevas, pues supongo que ajá, me engancho a otra Y qué creen mi gente, por fin han llegado las gorras nuevas de Fishing the Island Y no solamente eso, sí tenemos restock de gorritas negras con el parcho de cuero Son gorras deportivas y también son gorras elegantes Es como que la combinación perfecta, la parte de atrás, como puedes ver es malla Y bueno, yo sé que no lo han notado, pero estoy a las afueras de la tienda de Isabella Outdoor Sport Inc. Y es que vine aquí para entregar mercancía, así que ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor seguimos hablando adentro? Pero antes me voy a poner mi hermosa gorra de Fishing the Island Que estaba loco porque llegaran, vamos a ver Ahora sí, ahora sí estoy completo Pues nada, como pueden ver, ahí está la tienda de Isabella Outdoor Sport Inc. Así que, ¡vamos ya! Bueno, y estamos dentro de la tienda de Isabella Outdoor Sport Inc. Estaba loco por venir para acá, ese tiempo no venía Pero nada, y yo les dije que iba a mostrar las gorras Pero antes de mostrar las gorras, yo quiero enseñarles algo Yo vine a la tienda y me encontré con mi amigo Jorge Palleja Que, cabe señalar, acaba de subir unos videos excelentes Creo que los dividió en dos partes, ¿verdad? Sí, pero era muy largo En el transcurso de este video les voy a estar hablando de un personaje Que se llama Antonio Gogo Gómez, muchos de ustedes lo conocen Yo lo conocí hace poco apenas por teléfono Porque cuando él vino a la tienda no pude venir Él le hizo entrega a Jorge Palleja de esos señuelos Creo que había algunos otros más Pero Jorge me hizo entregar este señuelito Esto es un spinnerbait Y ya él lo usó, ya lo usó Ok, de entre todos los señuelos que se usaron Este fue uno de los que también se utilizó en ese video Entonces nada, él me entregó este para que yo lo usara Y ponerlo a prueba Yo con mucho gusto lo voy a estar haciendo en futuros videos Así que estén pendientes Pero mientras tanto Yo les sugiero que vayan al canal de Jorge Palleja Y chequen todas esas capturas Saben, son dos videos O sea, una jornada de pesca pero en dos videos Así que tienen bastante material para verlo Él tuvo que dividirlo porque era muy largo Así que bueno, pues nada Les digo que está en dos videos Yo voy a estar dejando en los comentarios En la descripción de este video La información del canal de Jorge Palleja Para que vayan y chequen eso Así que nada Todos los señuelos que van a estar viendo en ese video Los puedes conseguir aquí en Isabella Outdoor Sport Inc Por aquí tenemos algunas de las gorritas Que nos llegaron en el día de ayer Entonces pues nada Traje algunas para acá para la tienda Por aquí tenemos este modelo nuevo Este no lo había traído O sea, no modelo Más bien el color como tal Que como puedes ver es gris El parcho sigue siendo en cuero Entonces tenemos la rejilla O más bien la malla Atrás para respirar Para que sea respiradero Y la correa Lo que la hace universal En sentido de tamaño Simplemente ajustas a tu medida Y te la pones No importa si eres cabezón O no importa nada Te la puedes poner como quieras Y nada, pues esta es la que ya todos ustedes habían visto Que es la negra El mismo parcho Todo igual Bueno mi gente Quiero dejarles claro Que todos los productos de Fishing the Island Los puedes conseguir de manera exclusiva En la tienda de Isabela Outdoor Sport Inc Nada Les acabamos de enseñar las gorras Que estoy bien contentos con ellas Como les digo Yo tenía una Que bueno Ahora mismo tengo Por fin tengo otra Ya que La que tuve Pues lamentablemente Se fue En el fondo de la laguna De la laguna San José Con el Capitán Clary Así que Cosas que pasan Me gustaría mostrarles las camisas Pero No veo ninguna Ah mira quedan dos Por lo menos las de camuflaje Ya se fueron todas Gracias a ustedes Se fueron a las millas Entonces pues Nada Tengo que simplemente Ordenar más Pero nada Me topé con estas aquí Que son las de La Fishing the Island Con el Jurel Estas son en negra Ok Te protegen del sol Al igual que Al igual que la otra de camuflaje Entonces pues nada Lo que veo es que quedan solamente dos Esta en X Small Y esta otra en X Large Así que Nada Créeme Que después de este video Se van a ir rápido Y por lo menos Esas negras Creo que no voy a volver a traer más Así que Nada Ahí queda una X Large Una X Small Oye si la quieres Comunícate con Isabela Outdoor Sport Inc Ordena la tuya Y llévatela Bueno Además de las camisas Y las gorras También tenemos disponibles Todavía Los corta uñas De Fishing the Island Estos son unos corta uñas Súper útiles Ya que tienen herramientas Para amarrar el nail knot Tiene también Esta otra herramienta Que es para limar los anzuelos Tiene esta puñita de aquí Que esta puñita Se utiliza Para hacer agujeros En los jigs Y perforar la pintura Muy útil Y también Esta argolla Que tiene aquí Que es para Para ponerla Donde está el anzuelo Y tirar de él Y el nudo Pues quedará Mucho más ajustado Obviamente La principal función es Pues cortar la línea Así que Ahí está Entiendo que quedan Estos dos nada más No estoy seguro Pero oye Ahí están Ok Los próximos que les voy a mostrar Son unos stickers Se han acabado Por lo menos Los stickers nuevos Los que eran así O sea Este que está por aquí Déjame quitarle el papel Para que lo puedan ver bien Teníamos este modelo Pues estos ya quedan bien pocos Solamente veo que queda Este nada más Así que oye Solamente queda uno Está aquí ¿Verdad? Puede Ah mira no No queda uno Quedan más Uno Dos Tres Cuatro Ajá Quedan cuatro Cuatro de esos redondos El otro queda en forma de pez De esos no quedan Y acabo de ver algo de aquí Que Yache Que brutal Esto me trae Me trae recuerdos Cuando Fishing the island Cuando Fishing the island Comenzó Un amigo mío JM Que tiene la compañía De JM Vinyl Decals Él me preparó estos stickers Son los No Predator No sé si se vean bien Es que No sé Déjame enseñarte este Este se va a ver mejor Aquí está Ahora sí Esos son los No Predator Entonces tiene Forever Release Y Fishing the Island Entonces Pues nada Una pequeña reseña A la conservación En ese momento Era un poquito exagerado Pero Anyways Muchos de ustedes Les gustaban estos stickers Y fueron unos stickers Que no se les dio mucha promoción Pero nada Quiero que sepan Son grandes Son bastante grandes Y están chéveres Quiero hacer la aclaración Que dice No Predators Pero no tiene nada que ver Con los Kayaks Predator Que una vez tuve Una ¿Verdad? Un pequeño problemita Con alguien Por eso No tiene nada que ver Con los Kayaks Predator Simplemente es No Predator De no depredar ¿Verdad? En otras palabras Los Sarteneros Que by the way Yo no tengo ningún tipo de problema Con la gente que se lleva los peces Que están en todo su derecho Pero nada Ahí están Los No Predator Quedan unos cuantos Y estaría cool Que no quedaran ninguno Obviamente Ahí están Los puedes conseguir En Isabella Outdoor Sport Inc Y También acá tenemos Estos stickers Que son los redonditos Estos me gustan un montón Hay en varios colores Están en verde Este es negro Rosa Para todos los que les gusta el rosa ¿Verdad? Los colores no tienen género Así que También está el rosa ¿Verdad? Más negro Cololoro ¿Este es cololoro? Yo creo que este es cololoro Sí, este es cololoro Este es cololoro Amarillo Estos son en amarillo Estos son los que quedan Nada Simplemente vienes aquí Y le dicen Consígueme los stickers Para escoger el que quieran Y con tu santa calma Escoge el que quieras Y ya que estamos aquí Claro ¿Verdad? Les dejo saber Que hay una gran variedad De stickers De otras marcas Como lo es Storm En Mustard Y hay un par de stickers Ahí Mira este sticker De Lunker Lunker City No sé si este está para la venta Pero Ajá Está súper cool Wow Si tuviera un bote Yo le pegaba este Este es súper cool Y nada Hay una gran variedad De stickers Oye Decora tu bote Tu kayak Métale stickers No solamente los míos Este Hay pal stickers Por ahí Bien chévere Ok Ya les enseñé Los artículos De Fish in the Island Por obvias razones Ahora Vamos a proceder A mostrarles Algunos de De Algunas de las mercancías Que llegó nueva O quizás no nueva Pero que Nueva para mí Que no había visto Entonces Esto Esto es prácticamente Casi casi igual Que en Live Pero Lo vas a ver En mejor definición Porque obviamente Estoy utilizando Una cámara Que se ve mucho mejor Que la del celular Y no es un Live Pero Es más o menos Más o menos La misma dinámica Ok Así que Nada Vamos a mostrarles Vengan para acá Ok mi gente Una de las cosas Que vi cuando llegué Fue este kit Dice Basket Un kit de lovina De la marca Jump Está bien interesante Porque este kit Además de traerte E incluirte Una caja Como puedes ver Trae un montón De gusanos Las lombrices Marca Jump Y también te trae Por ahí se ven En este hueco de aquí Hay un par de anzuelos Ok Lo único que no trae Son pesas Pero nada Si te va a llevar Este kit Quiero que sepas Que obviamente Aquí hay Una gran variedad De pesas Que puedes escoger Así que Ya sabes Me gustó un montón Esto es como que Vas a ir a pescar lovina Vienes aquí A caja una Te vas Oye Si las llegas A usar todas Tienes una caja Para echar señuelos Entre otras cosas Que está super cool Bien interesante Me parece que Que está en muy buen precio Tiene un precio de $21.99 Y te incluye Todas esas gomas La caja Más un par de anzuelos Me parece que está Súper excelente Ok Otra de las cosas Que vi Que me llamó mucho La atención Y no había visto antes Son estos señuelitos Que están aquí Que son Lunkerhunts Se llaman Edukits Porque es un kit De estas cucharitas Que me parecen ¿Verdad? Me parecen que tienen Un color Bien matadora Está esta que está por aquí Que es color Color oro Entonces está esta Que parece que se salió De esta esquina Que es como verde Con azul Con brillo Bueno se ve super cool Tiene flequitos En los anzuelos Como puedes ver Son reflectores Y esta que es un color Más natural Que es plata con negro Y pues el mismo anzuelo Y los flequitos Súper super cool Como puedes ver Está en $3.99 Ese kit O sea te está llevando Tres cucharitas Por $3.99 Me parece que no está Nada mal Ok Otra de las cosas Que vi Que me quedé Boquiabierto Fue cuando estaba Jorge Palleja Que va a ir de bollar Se fue Pero yo dije Tengo que enseñar esto A ustedes Y pues nada Antes de irme de aquí No quiero irme Sin cubrir esta parte Que está acá Que son Estos señuelos Striking Son prácticamente Spinnerbaits Lo único que son Bien pesados Son unos Spinnerbaits Bien pesados Si ustedes se fijan Ven que el anzuelo es doble Ok Me explica Jorge Palleja Que son excelentes Los puede tirar por el piso Y funcionan Muy 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 bien También los puede Trabajar como si fueran Los minikings Que son estos Que están acá Lo único que Estos señores Son bien pesados Ok Tengan eso En consideración No estoy seguro Pero creo que los he Enseñado antes Estos live targets Como tal Estos que están aquí Vean Vean estas terminaciones Que brutales Estos colores Están increíbles Este tiene un colorcito Como en mate Ok Se ve super cool Hay otros colores Este es como Este es un crappy Este que está aquí Es otro crappy Se ve super cool Se ven bien Bien Pero bien reales Y ajá Aquí está otro Me encanta Se ven super cool Ya que estamos aquí En esta misma En esta misma pared Les muestro estos zapitos Los zapitos se ven super cool Son también De Live Target Y bueno Yéndonos por la línea De Live Target También tenemos Estos otros señuelos Que se ven super cool Vean eso Vean que brutal Estos ya tienen Una paleta bastante grande Bajan bastante Pero tienen unos colores Ultra realísticos Lo cual me parece genial Ok gente Esta es la pared De los Lunker City Como ustedes ya bien saben Esos que están viendo En pantalla Son los Grubster Son los pequeñitos De 2 pulgadas Que pasa que Bueno Esos Grubster Son excelentes Son unos señuelos Muy muy buenos Y Omar se le ocurrió La idea De traerlos Más grandes Así que aquí están En tamaño 2.75 pulgadas Están super nítios Son bastante grandes Yo todavía no los he utilizado Pero pronto Me estarán viendo Utilizando Estos Estos Grubsters Y oye No necesariamente Cuando usas señuelos grandes Coge especies más grandes Pero Las posibilidades Son De que Ajá Coja uno más grande Mira este que lindo Está super cool Como fuego Ajá Ahí están Un poquito más grandes Al igual que están Estos otros Estos otros Señuelos Lunker City Que son bien similares A los matadores No sé si ustedes Los recuerdan Hace tiempo Que no los uso en video Son bastante Bastante Más grandes 4.5 pulgadas Y este que es de 5 pulgadas Yo estoy bien seguro De que esto Ya se los había mostrado antes Pero Como me encantan Lo voy a volver a mostrar Y son Nada más Y nada menos Que Los Danny Knips Como pueden ver Hay una gran variedad De Danny Knips En variedad de tamaño Tenemos por aquí Un octavo Tenemos por aquí Un 16 Y bueno Hay modelos Y tamaño Este es como que De los que tú le puedes poner Ojitos y eso Que by the way Vienen sin ojo Y vienen despintados Puedes pintarlo a tu gusto Estos son redonditos Me gustan también Son muy muy buenos Y por acá Tenemos estos otros modelos Que son un poquito más grandes Y cabe señalar Que por acá también Hay Bueno Una gran variedad A escoger Bueno Aquí Tenemos La pared De los Nomad Designs Hay una gran variedad De Nomad Designs También son señuelos australianos Para todos aquellos Que no saben Son señuelos que se utilizan Mayormente para agua salada Y bueno Están hechos para agua salada Tanto señuelos ¿Verdad? Plásticos Como jigs En plomo Bien decorados No sé si se vean bien ahí Ahí están Y acá también Hay otra gran variedad De Nomad Designs Pero estos son un poquito Más pequeños Para todos aquellos Que les gusta El light tackle Pues hay una gran variedad De señuelos livianitos Tan Poppers Darkwing Tenemos estos otros Los Sticks Minnow Unos cuantos Bueno Obviamente No me puedo ir de aquí Sin mostrarles Los Musucambos Aquí tenemos estos Fabulosos señuelos Hechos a mano ¿Ok? Son los Musucambos Una de las nuevas líneas Que está trabajando Isabella Outdoor Sport Inc Sé que muchos de ustedes Ya han escuchado hablar de ellos Son señuelos bien bien famosos Y nada Quiero que sepas Que los tienes disponibles aquí En Isabella Outdoor Sport Inc Tanto plumillas Como Poppers Como pueden ver Esto es un poppercito Está super cool Bien hechecito Está bien bien nítido No solamente eso También hay jigs De Musucambos Como pueden ver Ahí están Verán que bonito Estos son pequeñitos Y estos otros Un poquito más grandes También Super nítidos Los Musucambos Entonces Están esos Y acá en la vitrina Está esta otra Gran variedad De Musucambos Si quieres colores Colores hay a escoger Musucambos Y pejes espetados Ahí están Ok gente Ahora les voy a mostrar Algo que no suelo Cubrir mucho Por Obvias razones Quizás no era algo Que estaba muy activo En eso Pero desde mi video Más reciente Que fue el de Cacería con iguana Quería dejarles saber Que aquí en Isabella Outdoor Sport Inc También puedes conseguir Rifles de pele Ok Así que Vamos a mostrárselo Rapidito Ahora mismo Me indica Omar Que no hay mucha variedad Porque Obviamente por esto Del COVID Los envíos Y que se yo Se ha aguantado Bastante El envío de mercancías Pero hay una gran variedad De rifles De pele Tanto en Calibre 17 Como Calibre 22 Que tienen aquí Y Varios modelos De rifles De rifles Que son de Spring Rifles de CO2 Y también Rifles que Son de PCP Que este que está abajo Que es el Humarex Gauntlet Este que está abajo Que es el Humarex Gauntlet Que es el que tenemos aquí Es un rifle Que es de PCP Bien O sea Tiene un sistema Que es O sea El mismo sistema Al rifle Que yo usé En el video De cacería De iguana Así que Es un rifle Bien poderoso Y es bastante Económico En el mundo De los rifles De PCP Así que nada Ya sabes Lo puedes conseguir Aquí en Isabella Outdoor Sport Inc Son rifles Bien poderosos Con eso puedes Tumbar iguana Puedes tumbar Paloma Bueno You name it Si lo quieres usar Para Simplemente Para tiro al blanco Y pasarla bien En tu casa Divertirte Con los panas Haciendo tiro al blanco También puedes hacerlo Así que Ahí están los rifles No solamente eso Sino que también Aquí puedes conseguir También Las botellas de CO2 Puedes conseguir También una gran variedad De pellets Hay pellets De verdad Para escoger Distintos tipos de puntas Puntas chatas Domes Ahí están los domes Una gran variedad Calibre 22 También están estos Que son Un poquito más Más costosos Entiendo que son Materiales en cobre Son señores Un poquito más fuerte También Y Bueno Simplemente Hay para escoger Gente Ya que estamos Por la línea De lo que son Las réplicas Y armas Y demás También Aprovecho para Dejarles saber Que hay también Munición De BBGON Son Estas rifles Y pistolas Que disparan Balas plásticas Se pueden hacer Juegos con eso Bueno Eso es un mundo Aparte No hay mucha Variedad de eso Aquí Pero si hay Algo De eso Aquí tenemos Los Green Gas Para llenar Las pistolas De BB Que usan Green Gas Le puede Verdad Con esto Las rellenas Tiene ya El pistoco Ahí No tienes que estar Poniendo el sistema Ni nada Simplemente Las rellenas Y listo Está eso Están en estos colores También están colores Un poquito más llamativos Y distintos calibres Ya que Estos BB Y plásticos Vienen en distintos calibres Esto es un poco obvio Pero Hay un montón de varas A escoger también Ya sean varas de lago Como también Acá están Varas Que son De mar Y combos de mar Más bien Aquí también están Para todos Esos fiebrubes De los kayaks Si quieres tener Un poquito de más Información en el agua Como las profundidades Temperaturas del agua Y más Ahí está Aquí como pueden ver Hay una gran variedad De hilos Hilos para escoger Hilos de plástico Monofilamento Fluorocarbon Y en esta pared de acá Están los hilos Que son Brake Sufix Yosuri Bueno You name it Hay mucho Spider wire Me encantan los spider wire Muy buenos Los fluorocarbon Allá arriba Bueno de todo En esta variedad Hay gran variedad De anzuelos Lo estoy tocando Por encima Pero es simplemente Que quiero que sepan Y los puedan ver Un poquito mejor Ya que con esta cámara Pues se puede apreciar Un poquito mejor La mercancía Ahí está Lo que son los wacky rigs Yo los utilizaba mucho antes Cuando pescaba muchas lobinas Ahora estoy un poquito Quitado de las lobinas Pero pronto volvemos al ataque Bueno Para todos aquellos De ustedes Que les gusta el tungsten Quiero que sepan Que aquí hay Algunas pesas en tungsten Son un poquito más costosas Pero son de mejor calidad Que las pesas de plomo Así que nada Si las necesitas Ahí también hay disponible Bueno Aquí le voy a poner Les voy a mostrar Algunos de los bultos De pesca De los cuales La mayoría de ellos Traen cajas de pesca Está en este también Este pequeñito Que está aquí Que se ve súper cool Amaranjado Este no trae No trae cajas Los planos Entiendo que sí traen cajas Entonces también está Este backpack Se ve súper chulo Mira este backpack Este yo lo había tirado fotos Hace un tiempo Y lo publicamos Está súper cool Trae algunas cajas Y bastantes compartimientos Para guardar Peñuelos Entre otras cosas Estas cajitas Que están aquí Anaranjada que ves Súper útil Esto es una caja Para echar ¿Verdad? Equipo Lo que necesites echar Y no se va a mojar No importa Cuánta agua le caiga encima Puede estar a flotar No se va a mojar nada Queda ahí súper seco todo Esto que están viendo aquí Es un stringer Ahí puedes colocar Los peces Y también este que está acá Otro stringer Este es más útil Como tal Para enganchar Los peces Del labio Pero con un pinche Y no tener que hacerle Agujero ¿Ok? No es que los vas a enganchar ahí Y los vas a tirar Por la borda del kayak Sino esto es más Como para tenerlo En un vivero Por acá tenemos otro Que está allá atrás Escondido Entonces Aquí hay alguna Gran variedad de Herramientas Como lo son pinzas Esto que está aquí Es una báscula Muy útil Para siempre saber Más o menos Cuánto Cuánto pesan los peces Que vas capturando Si rompes el récord Pues de esa forma Lo puedes medir No te pasa como a mí Me pasó Que cogí una lobina Súper grande Y no tenía la báscula Encima Así que no la pude No pude saber Cuánto pesó Mi lobina más grande Estos son los Lure Retriever O Lure Catcher Como se llama ese Algunas de las reglas Esta regla que está aquí Es en aluminio Súper nítida Esta es como una cinta Que tú lo pones En cualquier superficie ¿Verdad? Pero funciona con un sticker So tú la puedes pegar En cualquier parte Los riles Como cualquier pieza De maquinaria Hay que darle mantenimiento Y este combo Que están viendo aquí Es un combo pen Tiene aceite Y tiene grasa también Para mantener ¿Verdad? Los equipos Engrasados y aceitados Y funcionando correctamente Esto verde que está aquí Es un Fish Gripper Para agarrarlo por el labio Y pues nada No arriesgarte a perderlo Está ese Están estos Que son marcas rapadas Son Muy buenos también Yo tengo uno de esos rapadas Me gusta muchísimo Está este también Que es muy útil también Oye Honestamente hay un montón De cosas aquí Que ni siquiera yo sé que son Yo te recomiendo Que busques la forma Hagan un serrucho Júntate con un grupito Y salgan para acá De hacer la vuelta Chinchorrean un rato Y pasan por esta excelente tienda Y vas a ver un montón Un montón De cosas Antes de irme Quiero mostrarles Algunas de las cosas De accesorios Para la pesca de alpón Esto es un saco Aquí también está otro Un tridente ¿Verdad? Para apoyar los peces Y demás Entonces Acá están las hawaianas Son unas hawaianas Son los que le dicen Los alpones de mano Por acá están Otras hawaianas Que son iguales Son de mano Pero estas son de piezas Son de tres piezas Un poquito mejor Para llevártelas También hay guantes Pero aquí están todas las gomas Para los alpones Y demás Que nada Todos los alpones Súper económicos ¿Verdad? No es lo mejor del mundo Pero hay opciones Para todo presupuesto Por esta parte Tenemos los nazos Que son súper necesarios Súper útiles A la hora de abordar tu pez Ya sea al bote O al kayak Así que No te quieres tirar a pescar Sin esto Es casi un must have Tener tu buen nazo Para abordar los peces Y no perderlo ¿Verdad? Obviamente a nadie le gusta Perder los peces Y con esto Te puedes evitar Esos malos ratos Bueno mi gente Esto sería todo Por la visita De Isabella Outdoor Sport Inc De forma virtual Y aunque esta no fue En live Si ustedes están dispuestos A que yo continúe Haciendo estos tipos de live Quiero que me lo dejen En los comentarios Déjame saber Si te gusta este tipo De interacción De forma live ¿Verdad? De forma de en vivo Para que ustedes puedan preguntar Y hacer cualquier duda O pregunta que tengan Con relación a la tienda Señuelos y demás Yo con mucho gusto Continúo haciéndolo Pero solamente voy a seguir Haciendo los lives Si ustedes así Lo desean Así que Déjenmelo saber Ahí en los comentarios Y yo con mucho gusto Continuaré Haciendo los lives Nada Recuerden Toda la información De Jorge Valle Va a estar ahí En los comentarios Y en la descripción Así que Chécate los videos Van a estar bien Pero bien interesantes Bueno Antes de terminar Con este video Voy a ponerle un pequeño clip De Antonio Gogo Gómez Él es un pescador profesional De Estados Unidos Que tiene una gran misión Va por ahí Haciendo buenas obras Relacionadas a la pesca Ayudando a mucha gente Y regalando sonrisas A muchos niños Y jóvenes En el ámbito de la pesca Así que Voy a estar dejando Ese clip Para que ustedes puedan verlo Él vino a la tienda De Isabela Outdoors Hace poco Y dio una visita Que estuvo bien Bien interesante Así que Los dejo con Gogo Gómez Hola buenos días Como estamos Todo el mundo Aquí en Puerto Rico Mi nombre es Gogo Gómez Vengo de New Jersey Vine hoy A conocer Omar De Isabela Outdoors Sports Para hablar con todo el mundo Para enseñarle a todo el mundo Que productos tenemos Que yo uso Para pescar Para llegar Para los semifinales Finales de Estados Unidos Y más Que tiene todo aquí Que ustedes necesitan Vamos a entrar Para observar Todo lo que tiene Y más Los productos Que yo traje Para enseñarle Para más seguro Pronto Lo va a tener Aquí en el negocio Vamos a entrar Para acá Isabela Outdoors Sports Aquí está Luis Mi hermano mayor Que me lleva A todos los sitios Que necesito Decida Observa Que es Para mí El campeón mundial Me está enseñando A mí A coger pescada Aquí está Mira Como tiene Estos wheels Yo no sé Si ustedes Entraron aquí Pero mira Cómo están Todas las cosas Tiene de todo Un poco Aquí en el negocio Mira cómo Entran los jóvenes Aquí dentro Compran juguetes Esta compañía Es uno de mis Pesadores Ya que ya está Aquí High Seas Tiene cosas De mal El B El Florida Carver Que yo uso Para la carne Mía Este El dueño Hablando con Un cliente Aquí Compromiso Excuse me Aquí Esto es Eco Pro Thompson Esto es Thompson Waste Diferentes Colores La pesa Y cuando Tuve Uno Estos son Jacko De Japón De Shimano Y cuando Acá Vamos a tener Permiso Perdona Estos son Estos son VCO Bait Estos VCO Bait Son colores Que si tú quieres Rojo Negro Lombrices Trailer Cualquier cosa Que necesitas Esta compañía VCO Bait Lo hace Los colores Que tú quieres Los favoritos Colores Y después Tiene Esto es Un Spinner Bait De Lunker Lord Hawk Color Y este Spinner Bait Tiene La bolita Que suena Tiene los Jigs Que tiene Tiene Una pesa Dos pesas Tres pesas Si tú lo veas Si Vela El suelo Es diferente Tiene 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 Más Segura Si yo Quiero Permite Vamos Tenerlo Aquí En el Negocio Cualquier cosa Se necesita Recuerda Isabella Autosport O Mal Llámalo Y pronto Vamos a tener Todos los productos Aquí De Estados Unidos Ya Tiene Importancia Shimano Shimano G Loomis Ya Diferentes Cosas Chequeala Cada semana Y Habla Con Omar Bendiciones Todo el mundo Gable Gógo Gómez De Estados Unidos Mi Facebook Antonio Gómez Dios Bendiga Todo